Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Mira, tú sabes que muchas figuras en esta última semana han tenido el de atrás así, chiquito, apretado, sí, sí. Porque son muchas las figuras, señores, que nosotros conocemos que están dentro de la conversación de este caso de Puff Daddy o de Diddy. O de Diddy, como usted quiera llamarlo. Este pana que hablamos acá y dimos una noción de en qué realmente se va a hacer el caso. Si usted no vio ese contenido, le invito a verlo, muy interesante, de qué es lo que se está acusando a Puff Daddy y de cuáles son esas personas que se ven implicadas en estas actividades. Para no hacer largo el cuento, el caso, Puff Daddy está siendo acusado de extorsión, está siendo también acusado de tráfico sexual, de persona, de trata, bla, 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 que nace a través de una querella que le puso su expareja y comenzó a hablar, pero ya habían casos y habían querellas de mujeres que se habían querellado en contra de Puff Daddy, pero no era relevante porque no existía realmente una historia, no existía una evidencia. Eso es como que Marleni vaya a un destacamento y diga, ah, mira, tal artista me hizo esto y esto y esto. Sí, ok, tú lo estás querellándote contra él, pero ¿qué prueba tú tienes? Ah, yo no tengo prueba. No es válida entonces. O sea, ok, te tomas la querella, pero luego de todo esto y de verse unos videos donde se vio a Puff Daddy J dándole golpe a la expareja en un hotel, ¿te acuerdas? Sí. Y muchas personas también ya declarando situación, un ex cual de espalda que afirmaba que LeBron James, que Kevin Hart, que todas estas figuras. Que Will Smith, Justin Bieber. Will Smith, Shaquille O'Neal, Leonardo DiCaprio. Rihanna. ¿Y qué es lo que hay? J.C. B. Jones. J.C. B. Jones. Que a propósito de eso, J.C. B. Jones perdieron cuatro, déjame ver cuánto fue, yo creo que fue en cuatro millones de seguidores. Cuatro millones de seguidores. Del tiro, nada más, en medio del casito, hubo cuatro, menos cuatro, millones de seguidores. Y mucha gente ya está a la expectativa, pero hay muchas figuras que están cagadas en el caso. Digo de esta manera que están con psique gato en cruz. Sí, en el ojo del huracán. Exacto, ¿me entiendes? Porque están en el caso, son parte importante de lo desarrollado y aquellos que se querellaron en su momento identificaron o quieran a los que estaban ahí. Y hoy, bueno, desde el fin de semana, se han comenzado a filtrar unas fotografías de cómo eran los paris de Puff Daddy, JJ. En estos paris donde todo el mundo vestió de blanco, de la producción, de allá poniéndome de fotos, todo el mundo vestió de blanco, mucho moreno, era ahí DiCaprio, con un par de moreno más. Vemos ahí a un JC, JJ. Estas fotos no son nuevas, estas fotos son ya de hace una década o más de una década atrás. Porque hay personas ahí que están muchachitos, muchachitos. Claro. Se ven imágenes de muchísimas figuras famosas, JJ. Vemos a una Jennifer Lopez, que en ese tiempo era que él estaba con Puff Daddy, que era pareja de Puff Daddy, JJ, que también está mencionada en muchas páginas de ese expediente. Dicen que ella es cómplice. Hay una versión de Ben Affle, de que se dejó por esto, y vamos a hablar de eso más adelante. Vemos ahí también a DiCaprio, Shaquille O'Neal, síganme poniendo imagen, por favor. Vemos ahí a muchísimos artistas y figuras de la élite de Hollywood. Yo iba a decir ya Jota. De la élite Jota de Hollywood. En su efecto, los paris, que son muy parecidos a muchísimas fiestas clandestinas, muchísimas fiestas de élite que se ven. También, ojo, aquí en República Dominicana, en Punta Cana, en Nueva York, se dice Jota que estas tendencias de hacer estos white parties, que se llama, comenzó en Estados Unidos con la cultura Puff Daddy. Ok. Porque estos white parties se realizan más en Santorini, en Grecia, en Europa, en Ibiza, pero a Estados Unidos llenan los white parties con estas figuras, que el código de vestimenta es de blanco, usted va de blanco, va a Canarillo, por todo el mundo, tú no tienes que preocuparte, te dicen que es lo que tú bebiste, tienes que pagar, no, eso es tanto pago. Pero, ¿cuál es el precio? ¿Cuál era el precio? El precio era que el tipo costeaba todo, pero tú sabes lo que salía después de ahí. Las extorsiones, Jota, los videos, las imágenes, las historias, las querellas. Adelante, Jota. Mira, yo lo dije, este caso es sumamente delicado. Tú participabas de white parties. Ay, Dios mío, tenía como ese presentimiento y de verdad lo pensé. Perdón. Lo que yo dije. Sí, te lo juro. Que yo lo iba a decir. Que tú lo iba a decir, te lo juro, por Dios. Tú participabas de white parties, Jota. Es que me da como que tú. Mi amor, yo estoy enojado. ¿Por qué? Con el destino, con la vida, que nunca me puse a apostar. Pero tú nunca has sentido un white party. Ah, un white party, sí, pero ese tipo de white party, ya va. ¿Peor? No, 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 no. White party donde las personas van vestidas de blanco. O sea, uno va a disfrutar, solo que la fiesta tiene una temática que es que todos los que participen van de blanco. Decente. ¿Cómo es debido? De decente. Blanca leche, leche blanca, sí. Sí. Qué rica es la leche. Por cierto, este caso es sumamente delicado y cuando emitimos comentarios debemos ser sutiles porque no podemos decir barrabasadas a la ligera. Ay, pues tú estás sensible. No, es que así debe de ser, Luis. Estas fotos a mí realmente no me dicen nada aún, Luis. Claro que dice mucho, Jota. No quiero meter la mano al fuego por nadie. Dice mucho. No venga la mano, bárate la mano. No, no, no. Venga acá. Venga acá. No quiero meter la mano al fuego por nadie. Ajá. Y menos por Port Daddy. Pero yo quiero ver ya videos porque supuestamente hay videos. Eso. Entonces yo quiero ver videos, quiero ver evidencias para entonces emitir. Mira, quiero mandar un aplauso a Giovanna Lara que acaba de mandar un super chai. Está activa. Gracias, Giovanna. Gracias, Giovanna. Tú vas a ver videos, Jota, pero recuérdate que esos videos que tú quieres ver son parte de la evidencia. Sí, pero... Esos videos, puede que se filtre uno más que otro, pero esos videos van a salir a la luz cuando estén disponibles ya dentro del expediente como caso. Porque todo lo que es evidencia, todo lo que se trabaja en un caso a un punto determinado del juicio o ya cuando se cierre, es público. Sí, pero te digo algo. Yo creo que muchos creadores de contenido están siendo demasiado cubito magi, sazonadores. Se están pasando porque entonces ahora todo el mundo tiene un video. Es que yo creo que... Esa es la temática de él. Pero en cuanto a la exageración de esas imágenes que tú pusiste, que puso producción ahí, Luis. Eso no quiere decir que si yo me tomo una foto con Jota, que Jota mañana sabe. Bueno, 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 bueno. O sea, yo no puedo... Espérate. Pero si estamos en un party y el que lo organiza el party dice aquí vamos a jugar esto y usted está ahí, usted se va a ir en blanco. Yo he estado en party fuerte. Yo he estado en party fuerte. Sí, sí. No, el que quiera drogarse se droga, el que quiera ser guía lo hace. Pero, ah, usted tengo esos party. Yo he estado en esos party. ¡Oh! 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 No, 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 no. No puede ser lo tan foco. Diki que el código... Nuevo código de bloqueado. ¡No! ¡Había piscina! Hay piscina. Se veía Santiago desde ahí. ¡No! Se veía la ciudad desde ahí. Eso fue tipo pandemia. Los dos tipos de pandemia. Tienes tipo pandemia. Sí, eso fue tipo pandemia. Sí, eso fue tipo pandemia. Sí, eso fue tipo pandemia. Era medio misteriosa, medio cura. Bueno, si tú sabes dónde es, más. Más que fuera la ubicación, porque están participando también. Estás dando código, Luis. Te estás dejando. Te estás dejando. muchísima pero no es la villa es lo que se hace en la villa como pilato usted que no hizo nada pero el que está ahí es testigo oíste es testigo y aparte de eso está también es como dice cómplice de lo que sucede ahí porque tú porque tú estás permitiendo que suceda como con claro se siguió con un grupo de personas y dos muchachos se pusieron más locos de la cuenta se llevaron a no es cómplice no mire usted es cómplice usted es cómplice no usted es cómplice porque no me diga tú misma lenin que tú no vas a ver qué lo que pasó y tú y tú te va a quedar acá mira aquí me dice jota los creadores de contenidos se están montando en la ola de daddy si yo entiendo eso y está bien que creen ese tipo de contenido porque realmente es una noticia relevante para los medios de comunicación porque si esto suele ser verdad quiere decir que que el mercado anglosajón está turbio eso siempre ha sido así los paris hay personas que quizás lo conocen los paris de paris hilton era una destrucción a una situación loca los paris de jeffrey einstein también era una isa tú metías para allá te metió michael jackson al príncipe yo no sé dónde por ahí y era así jota pero escúchame escúchame aquí escúchame aquí sí lo que estaba haciendo post daddy para muchos era normal porque es el estilo de vida que lleva mucha gente en hollywood porque mira los ángeles a lo que se invitaba a esta persona porque sólo son personas normales son personas muy famosas que tú le está él está haciendo una actividad donde sólo asisten personas famosas y todo el mundo dentro de lo que pase va a cuidarse de lo mismo que malenio malen y fue porque fue con otra gente pero no lo mismo que malen y vaya a una actividad de gente famosa y que ella sepa lo que va que lo que hay ahí son dos vainas muy diferente mira lo que se dice ahora leonardo dicaprio fue amante de posar y justin viver aguantó su cajetazo que fue una de las frustraciones yo estoy mira pero escucha de dónde ahí hablamos de usher también de usher ahí hablamos de jay c de bello pero están también de lebron james ahora están diciendo que también puedo dar y tuvo que ver con la muerte de tupac o sea ahora no ahora no siempre sea bueno que también tienen que ver con la muerte de ayla ahí ya ahí ya la que era cantante alaya alaya porque entonces ahora hay una hay un entrelazado porque jay c y billón lo que pasa es que lo que pasa es que la vida de la vida de pof daddy desde biggie y tu paz siempre ha sido muy oscura y en la historia aquellos que conocen la historia saben que en un momento biggie y tu padre eran amigos y había y existía una persona que llegó al conflicto entre los dos que se supone que era era por dar dar presuntamente entiende yo no lo han demostrado pero las personas que han hablado en documentales hablan de que por dar y fue que entregó a biggie que dio la información de donde él estaba porque a mí se lo llamó a mí en primer día por tu pa entiende entonces ahí es que se crea la relación de por qué se menciona a este muchacho por dar y ahora bien ahora bien hay gente que está bailando pegado ahí hay muchos latinos que todavía no salió con su expediente porque tú mismo me dijiste yo lo sé se habla de una fiesta que se hizo en panamá hace unos años atrás en el 2008 donde salieron informaciones públicas de personas que estaban tildando a dar y yankee de hacer alguna cosa por ahí se supone que esa noche la noche era de la fiesta fue dedicada en honor a dar y yankee sí pero qué pasó qué es lo que se dice de esa fiesta bueno que se le comieron el chicorio entiende y él también comió chicorio que rico hay yo quiero que lo que se dice yo quería participar en esa fiesta señor no me importa que en tiktok no recuerdo ahora quién fue estoy buscando para quemarla pero bueno no la encuentro ella hizo un un pequeño resumen sobre esto y también dice como que carol y tienes que ver con esta situación no hay gente que tiene realidad carol y espero recuérdese recuérdese señores que hay que esperar que las autoridades digan porque muchos latinos que tienen fotos con vos dar y por vos dar pero eres es un tigre es una liebre de la industria y le gusta hacer mucho negocio y dentro de su negocio estaba la fiesta privada yo lo vi por ahí uno vídeo abrazado con malumi maluma besándolo y vaina lo vimos corralo alejandro sentado ahí en el fútbol otro día maya con j barbie o sea hay muchos artistas que posee postar una leyenda una vaina pero hay que ver en donde se involucran con él antes de terminar yo te digo algo yo ya quiera por fiesta de botar yo no me pero recuerden no tomó ese malen y quizá no todo el que fue la fiesta quizá una que otra cosita una huelita una vaina pero no más de ahí pero yo te digo por qué hicieron porque si estaban bajo los efectos porque porque el pana porque el pana te grababa pero escúchame te grababa y te intimaba que te iba a exponer él te grababa y decía fulano mire tengo este vídeo aquí de tal vainita el vaina necesito esto ya te sugestionaba y van a salir mucha gente contra demandando apostar y anótalo ahí bueno recuerde suscribirse activa la campanita notificaciones te hablamos también del rumor que hay de la separación de ben affleck y jennifer lópez en torno a este caso también de post dar y que de ser así serán los primeros vídeos el explícito de jennifer lópez y habemos muchos que estamos esperando ver a jennifer lópez porque jennifer lópez es una una gallina vieja desde el gallinero te lo digo porque no solamente por ser hombre pero hay muchas personas que en su juventud y su cocote con jennifer lópez que se concha que era normal siento que está hablando tu niño interior quien no no yo no porque yo no yo no soy del día del tiempo de jennifer lópez jennifer lópez de los 90 bajitos que sabía yo de la vida yo lo que tenía era como ocho años nueve años pero más o menos recuerde suscribirse activa la campanita notificaciones de la meca urbana suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana